Hay un amado que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas La paz de Dios con ustedes hermanos Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Una vez estando Jesús en un pueblo se presentó un hombre lleno de lepara Al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó Señor si quieres puedes limpiarme Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero queda limpio y enseguida le dejó la lepra Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste Se hablaba de él cada vez más Y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades Pero él solía retirarse a despoblado para orar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Hoy la palabra nos dice que un leproso le dice a Jesús Si quieres puedes limpiarme De una forma u otra nosotros estamos representados en ese leproso Porque el pecado nos ensucia, nos contamina, nos enferma el alma Y que es importante que nos preguntemos en el día de hoy ¿Qué nos está contaminando el alma? Por tanto en esta reflexión vamos a ver ¿Qué hizo el leproso y qué hizo Jesús? La palabra nos establece que el leproso vio a Jesús Es importante que saquemos tiempo para ver a Jesús hoy Porque muchas veces nos pasamos mucho tiempo distraídos mirando otras cosas Hoy es un día para como el leproso ver a Jesús Segundo lugar dice la palabra que el leproso se arrodilló Y establece que cayó rostro en tierra Como quien dice no soy digno de mirarte Soy un pecador Además cuando se arrodilla rostro en tierra Está reconociendo a Jesús como Dios Como su Señor Que en el día de hoy también tú y yo hoy nos arrodillemos Y podamos reconocer a Jesús como el Señor Como el Salvador de nuestra vida Tercer lugar Dice la palabra que el leproso suplicó Si quieres puedes limpiarme Que nosotros con mucha sinceridad Nos presentemos delante de Dios Con nuestras lepras del alma Y con humildad, con fe Le supliquemos Señor sana nuestra vida Sana nuestro corazón Purifícanos de todo aquello que nos contamine el alma Que hoy el Señor nos ayude Nos salve, nos purifique Por otro lado Respondemos ahora la pregunta ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra que Jesús Extendió la mano Y lo tocó Fíjese que el leproso Cuando pasaba por un lugar Tocaba una campana Para que a nadie se la acercara Sin embargo Jesús Extendió la mano Y lo tocó Segundo lugar La palabra nos dice que Jesús le dijo Quiero Queda limpio Y es también lo que el Señor Nos dice a nosotros No solamente quiero Sino que también puedo Hoy yo quiero purificarte Hoy yo quiero limpiarte Hoy yo quiero acercarme a ustedes Limpiar su corazón Limpiar su vida El leproso Fue sanado por Jesús Cuando Jesús lo sanó Le dijo Ve y presentarte Ante el sacerdote ¿Y por qué ante el sacerdote? Bueno, porque El sacerdote Era quien verificaba Si estaba Sando el leproso Y la intención Es para que también Pueda evidenciar Certificar La sanación Hicha por Jesús En fin Mis hermanos Que hoy nosotros Nos acerquemos Con fe Delante de Jesús Y nos dejemos sanar Las enfermedades físicas Pero sobre todo De la del alma Que él nos purifique De toda contaminación Del alma Señor Nos presentamos Delante de ti Como el leproso Y te pedimos Que nos purifique Que nos sane Que nos limpie De toda lepra Y que nos dé Un corazón limpio Para tu gloria Y tu honra Amén Mis hermanos Quiero invitarles Para que Se suscriban A este canal Comunidad Bajo el manto De María Santísima RD Recordando Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Familiares Y amigos Y permanezca Para siempre Amén Una mano Que ayudó a Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios